Muy buenos días mis amados, una vez más bienvenidos a Otro Amaneciendo, hoy comenzando la semana sabiendo que Dios ha puesto en nuestro corazón comenzar esta semana con algo hermoso y había una palabra que estaba administrando mi vida y quiero rogarle que me acompañe allí al libro de Romanos capítulo 12 versículo 19, la palabra del Señor dice amados nunca os venguéis vosotros mismos si no da lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor en este Amaneciendo quiero hablar entre justicia y venganza sabemos que tenemos un Dios que es justo un Dios que pelea por sus hijos un Dios que está pendiente a todo lo que nos pasa un Dios que no olvida lo que le hacen a sus hijos pero Dios le está hablando a la iglesia por eso le dice amados y le está diciendo nunca se vengan ustedes lo que está diciendo es hazme el favor deja de tener pensamientos de venganza y muchas veces la venganza se disfraza como justicia muchas veces logramos disfrazar el anhelo y el deseo de que algo malo le pase a alguien como justicia cuál es la diferencia entre la justicia y la venganza cuando miramos a la luz de la palabra vemos que la la justicia busca armonía la justicia busca buscar la la equidad el equilibrio entre todos y darle a cada uno como merece pero al mismo tiempo buscando la paz la sanidad y el bien la justicia busca armonía pero la venganza busca la satisfacción personal la satisfacción del alma es esa satisfacción de tenía que pasar yo sabía que iba a pasar es que Dios es justo no esos son sentimientos de venganza disfrazado de justicia y Dios está diciendo mía es la venganza yo soy quien pagaré no te ocupes pero si camina conmigo y lee conmigo dice el verso 20 pero si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber porque porque haciendo esto carbones encendido amontonará carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza sé cuál es el principio de la justicia Dios dice alguien te hace daño perfecto hazle tu bien y entonces estarás acumulando juicios sobre ellos pero tú serás perdonado mire qué lindo cuando nosotros somos justos y entendemos que perdonar nos hace estar bien delante de Dios y empezamos por eso la biblia dice ama tu enemigo porque lo que está diciendo es le estás dando juicio estás acumulando sobre él pero el verso 21 y con ese voy a poner el resaltador a este rema hoy dice la biblia no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal no seas vencido por el mal cuando yo quiero vengarme yo estoy siendo vencido por el espíritu de venganza por el vengador pero cuando yo perdono a mi agresor a mi enemigo cuando en mi corazón no guardo venganza sino que espero en la justicia de Dios que la justicia es armonía no destrucción armonía entonces yo vencí el mal yo vencí al vengador pero como venzo al vengador con el bien entonces el vengador es una potestad es aquella potestad que se levanta para atacar para atacar al que derramó sangre inocente el vengador es aquel que se levanta a atacar a hacer justicia por su cuenta derramar sangre a destruir y es una potestad de las tinieblas el vengador es una potestad de las tinieblas pero cuando yo yo no pido venganza sino que espero en Dios y creo en su justicia y desecho todo pensamiento de venganza aunque esté disfrazado de justicia aquella frase como ya Dios revelará ya Dios se encargará yo sé que Dios pero ese tono donde se puede sentir que hay un hay un anhelo de venganza disfrazado de justicia entregaselo todo al señor pon delante del señor sabe que hagamos como David señor tú preparas mesa aderezas mesas para mí delante de mis enemigos señor tú estás haciendo justicia tú estás poniendo armonía y cuando yo miro eso entiendo porque Jesús no tuvo ningún sentimiento de venganza ningún ningún sentimiento de ira contra un Judas que lo iba a entregar o contra un Pedro que lo iba a negar porque justicia es armonía y lo que estaba haciendo el señor en aquella mesa era buscando la armonía buscando que todos estuvieran iguales entonces con esto quiero terminar no te dejes vencer por el vengador no te dejes vencer por las tinieblas no te dejes vencer por esos pensamientos o sentimientos de venganza te han hecho daño te hirieron te traicionaron te quizás alguien te abandonó te estafó te hirió te hizo mal espera en Jehová tu Dios pero no esperes la destrucción de otro espera tu sanidad espera tu restauración espera que Dios te levante que Dios te sane del otro se va a encargar Dios olvida tus enemigos que tu prioridad sea Dios yo aprendí algo y es que aún por mis enemigos le doy gracias a Dios porque ellos me han puesto donde estoy hoy con cada crítica con cada cosa nos han empujado entonces mis enemigos han sido un trampolín que Dios usado para tenerme hasta aquí y por eso los bendigo cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar verso 21 no somos vencidos por el vengador ni por el mal sino que vencemos al vengador y al mal a través del bien meditemos en eso y que en esta mañana si contra alguien tenemos algún sentimiento de venganza que podamos ponernos a cuenta delante de Dios pedir perdón y entregárselo al señor porque él dice mí es la justicia yo yo pagaré mí es la venganza gracias una vez más por acompañarme en otro amaneciendo nos vamos a encontrar siempre de lunes a viernes a las 7 de la mañana gracias por ese clic que me permite llegar a su casa por favor déjenme los comentarios son de bendición y gracias por cada estrella créame que son bien importantes para nosotros muchas gracias y Dios me le bendiga